Te pido Señor que pases por cada corazón de ellos, te pido que pases restaurando sus ruinas, te pido que pases obrando en ellos Señor, si hay algún motivo por el cual sentirse triste, aburrido o aburrida, quizás no saben el motivo por el cual están acá, pero es porque Dios los ha llamado a ustedes. Hoy te pido Señor que pases actuando con el fuego de tu amor, que pases derramando bendiciones sobre ellos, Señor aquí están tus jóvenes, tus elegidos, te pido que bendigas Señor y que hagas tu obra en ellos. Dios, pasa por sus corazones, más amado Señor, renovando Señor, ven Jesús y le diga al Señor cuánto lo amas Señor. Señor, no tengo mucho que decirte, no tengo palabras para expresar lo que siento por vos, pero tan solo te digo que te amo Señor, que quiero defender de ti solamente, que quiero suscitarme en ti. Señor, toda mi vida por completo, díselo Señor, toda mi vida por completo, Señor aquí te pertenece solamente a ti, mi vida es suya Señor, actúa Señor con poder, hoy te abro las puertas de mi corazón para que tú Señor, entres en mi vida. Señor, Señor te amo, te amo, te amo, te amo y despeto de ti solamente, Señor. Señor, sé que estás aburrando, sé que estás aburrando en este lugar, sé que tú te estás paseando en este lugar, Señor, y te doy gracias por eso. Señor, gracias Señor por amar a esos jóvenes de tal forma, de tal forma que has entregado su vida por ellos, porque los ha enamorado por su nombre, porque los ha mirado fijamente, y les ha dicho que los ama. Bendito sea Señor, hoy levantamos los hermanos al cielo para alabarte Señor, para declararte como nuestro rey, nuestro salvador, toda la gloria es tuya, amado Jesús. Hoy levantamos los hermanos Señor a ti, aunque tengamos mil problemas, aunque tengamos dificultades Señor, sabemos que junto a ti Señor, podemos alcanzar la gloria. Bendito sea Señor, santo eres Señor por todo lo que tú has hecho. Bendito sea Señor, Señor, tómalos, tómalos por completo Jesús, y te doy gracias por la vida de ellos, sé que tú vas a ser tu obra maravillosa en ellos, Señor. Reciban el fuego de su espíritu en sus corazones, porque el Señor quiere cosas grandes de ustedes. Reciban el fuego de su espíritu en sus corazones, porque el Señor quiere cosas grandes de ustedes. Reciban el fuego de su espíritu en sus corazones, porque el Señor quiere cosas grandes de ustedes. Reciban el fuego de su espíritu en sus corazones, porque el Señor quiere cosas grandes de ustedes. Reciban el fuego de su espíritu en sus corazones, porque el Señor quiere cosas grandes de ustedes. Reciban el fuego de su espíritu en sus corazones. Reciban el fuego de su espíritu en sus corazones, porque el Señor quiere cosas grandes de ustedes. Reciban el fuego de su espíritu en sus corazones, porque el Señor quiere cosas grandes de ustedes. Reciban el fuego de su espíritu en sus corazones, porque el Señor quiere cosas grandes de ustedes. Reciban el fuego de su espíritu en sus corazones, porque el Señor quiere cosas grandes de ustedes. Reciban el fuego de su espíritu en sus corazones, porque el Señor quiere cosas grandes de ustedes. Reciban el fuego de su espíritu en sus corazones, porque el Señor quiere cosas grandes de ustedes. Reciban el fuego de su espíritu en sus corazones, porque el Señor quiere cosas grandes de ustedes. Reciban el fuego de su espíritu en sus corazones, porque el Señor quiere cosas grandes de ustedes. Reciban el fuego de su espíritu en sus corazones, porque el Señor quiere cosas grandes de ustedes. ¡Gracias!